Hola amigas y amigos, bienvenidos al taller de Bellanoche. Bueno, el motivo de este vídeo es explicaros y haceros llegar de forma más personal una nueva opción de apoyar el canal. Hace unos días en la pestaña comunidad os presentaba una nueva opción que youtube nos había habilitado. Se trata de una pestaña, la pestaña miembros del canal, que es una nueva forma de ayudar a los creadores económicamente. Creo que también es una forma de agradecer y reconocer el esfuerzo, el tiempo dedicado a este canal y que compense toda esta dedicación y también inversión económica, que aunque para mucho no será mucho esfuerzo, pero para mí sí que lo es, porque mi enfermedad me impide hacerlo mejor y con más perfección y más continuamente que si fuese una persona sana. El acceso a esta ventaja ya está habilitada y es un botón que está al lado, a la izquierda del botón de suscribirse. Quisiera daros un abrazo a cada uno de vosotros, no puedo, os lo extiendo desde aquí a todos los países que nos ven y demás. Muchas gracias, un abrazo de parte de Juan Novo y mío, yo soy Nieve Herrera y gracias por estar y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!